Mira, oye, oye la mujer, oye, oye, que todo lo que había en tu canción relativo, desaparece, siempre viviendo tu consentimiento. ¿Y por qué no le llenaron un tance de oxígeno a esta mujer? ¿Eh? ¿Por qué esa mujer está ahogada? ¿Eh? Ah, yo no tengo el pedacito de, oye, estoy ahogada. Esa mujer está ahogada, óyela, óyela. Un tanque negativo, desaparece, siempre viviendo tu consentimiento y su denuncia. Ay, ahogada, llévenle un tanque, no le lleven una talla de esta de oxígeno, de aire comprimido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!